No No Eh G Te me llamo' ahí Dice Pa' que existen Eh 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 Que tú nos vemos poquito a poquito Abajo las lupas se los dimas rico Que nos posiciona los lentos lenticos Sabemos su barito Eh 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 Yo estoy consciente que yo soy tu divo Esto es pa' nosotros el lugar favorito Es que me lo hace me pongo a loquito Ay mami tú eres La que me lo hace digo Si no tenemos Chorros los dos En la cama Ay mami tú eres La que me lo hace digo Si no tenemos Chorros los dos En la cama Y no tenemos chorros los dos Solo el tío que rico Solo hacemos y nos comemos Solo el tío Solo el tío No me digas que no 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 me digas que no, 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 no. No me digas que no, 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 no. No me digas que no, 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 no. No me digas que no, que soy el que te va a to. Amigo, tú me regresas en el primer asalto. No te puedes resistir cuando estás llamando. Sí, yo, yo que saben de lo que estamos hablando. Y nos venimos a chorro los dos. Solo Dios. No me digas que no, 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 oh, oh. No me digas que no, 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 no. Ay, 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 ay. Oh, 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 oh. Prima yo te lo dije, que el tronco de candela con nosotros. Está llanto y no se compara. Si va con Juárez, pues para más otro. Y ahora, cuando se acaba la vista, me se corta miedo. Venga, 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 venga por la cera. Por la cera, voy por la cadena. No me digas que no, 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 oh, 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 oh. Y no venimos chorros los dos, solo tú y yo. Que rico más, cuando lo hacemos y no comemos. Solo tú y yo, solo tú y yo. Oye, 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 ya baile fruta poquitito para que muera. Y no se cae en todo En tu trabajo en todo No, 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 no No, 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 no Yo, 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 yo Ay, mami, que eres bien Yo, 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 yo Yo, 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 yo Yo, 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 yo Final, final Oye, party, mami, party, mami Eres la campeona Mami, trajame a te grab, mami Pa' mi ley Ay, 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 ay Ay, 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 ay Igúa pa' la unai Igúa pa' la unai Escusa' lo que hay Escusa' lo que hay